Fernando Casanova, de adolescente, quería ser torero. Finalmente se hizo novillero, pero una cornada en la pierna derecha lo alejó del ruedo cinco años después. Descubre esta parte de su historia a continuación. Por su galanura física fue llamado para ser actor de cine. Debutó en 1946 en papeles secundarios casi de extra. Siendo adolescente, su máximo sueño era ser un gran torero. Y en cuanto pudo dejar sus estudios se convirtió en novillero. Poco después tuvo la oportunidad de debutar en el toreo de la condesa en la Ciudad de México, lugar en donde sufrió una cornada en la pierna derecha. Ante este fracaso, Casanova volvió a las plazas de provincia, pero tras cinco años de luchar por un buen lugar en el toreo, decidió abandonar esa profesión. Luego llegaron papeles más importantes en cintas como la diosa arrodillada con María Félix, la malquerida con Dolores del Río, el mártir del Calvario y Piel Canela en 1953.